Una plaza, así cuando he venido, ¿no? Siempre viven en Pilcopata, vivía acá. Antes nosotros vivíamos en Amalia. En Amalia, claro. Pero nos hemos venido cuando ha venido la iglesia, la misión franciscana. Ah, los franciscanos. Los franciscanos han traído. ¿De la Amalia? Sí, porque como iba a formar una comunidad, y nos han dicho que tenemos que juntar entre Huachipaer y Machiguengas, nos han traído así. Porque como yo soy de dos dejenias, yo soy de Huachipaer y Machiguengas, mi papá era Huachipaer y mi mamá es Machiguengas. ¿Es de Machiguengas? Claro, es de Mantalo. Son de Mantalo. Ah, de Mantalo. De ahí han venido sus padres, han vivido, son de Quillabamba. Claro. Han volteado todo esto, la cadena de Pantiacoña y han caído a Pini Pini, que todo esto, ¿no? La cadena de Pini Pini. Tiempan está en la cabecera de Amalia. Casi el 50% son Machiguengas. El 10% estamos en el queso de Huachipaer. Pero, como siempre decía, de que la religión nos ha unido, ¿no? Pero al unirse, la religión también una parte ha hecho daño, ¿no? Es quitar los costumbres especialmente, ¿no? El uso de las plantas medicinales, cantos, bailes religiosos, como se llamaba en el grupo indígena. Todas esas cosas nos han quitado. La habla, además, ¿no? Por ejemplo, el idioma. Un nativo no podía hablar su dialecto porque, digamos, no podíamos asimilar en la educación. Entonces, esa parte más lo que nos ha hecho daño, ¿no? Y también nos han quitado el uso de plantas alocinógenas, como la ayahuasca, jayapa, chirixanango, hierba de alpía, todo lo que es alocinógena. O codizacha, por ejemplo, ¿no? Son plantas alocinógenas. Y todas esas plantas nos han quitado de que estamos contra Dios, ¿no? Las cosas no han sido bien civilizadas como se debían hacer las cosas, ¿no? Respetando la cultura, ¿no? Se cree que la religión es una parte bonita, pero una parte nos ha hecho daño. También ya, bueno, vivir en conjunto en la sociedad, ¿no? Como antes, en clanes, ¿no? Clan, digamos, por grupo, ¿no? Ya, familia Solizónquehuas, familia Manqueriapas, familia Dumas, familia... Los... Un montón de nombres, ¿no? Pero después nos han juntado que todos debemos vivir como un solo pueblo, ¿no? Entonces, como acá se nota que hay dos comunidades etnias, ¿no? En el distrito de Cosnipata, que es Queroz, que es puro huachipaeri. Y acá, a partir del río Tono, todo lo que es este margen de Guadalupe, Amalia y Pinipini, hasta Amalia, todo esto, se vivía lo que es entre huachipaeris buenos y malos, ¿no? Se les llamaban así, ¿no? ¿Por qué? Porque los huachipaeris más agresivos eran los mulequeros, los mascos. Los mascos. Los mascos es desde la frontera donde se llama Atalaya. Estos todos son de esa cadena. Ya son mascos que había conflictos por territorio, ¿no? Porque no era lo que la gente decía por las mujeres, ¿no? A los huachis más les atacaban por el territorio o también por las kusmas o hilo de, ¿cómo se llama? De algodón. De algodón. Por esas cosas, ¿no? Porque los huachis eran finos, las mujeres, huachis eran finos haciendo esas hileras, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos... Tejidos de algodón. Hola, hola. Hola, hola. Está cantando en dialecto eso. Uy, qué bien, qué bonito. Por estas fibras, por ejemplo, esto es fibra de un árbol que es cetico. Te mostré la piñada. Ya, esto es. Entonces, mayor parte estos hacían, ya digamos, por todo esto. Ya, hay que estar el hilo de algodón, ya. Esto es el hilo de algodón que se tejía por todos los hilos y más por los cuchillos, ¿no? Que tradicionalmente se hacía bastante trabajaban las mujeres. Los huachis hilaban algo, ¿no? Sí, 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 los machis también hilaban, pero personas que estaban en, ¿cómo dicen? La primera menstruación, le dicen, ¿no? Estaban, que los varones no tenían que ver, ¿no? Hacían una casita y los encerraban. Ya tenían otra idea. En cambio, los huachis no. Así común nomás. A una casita se dice, pequeña y hijita, ¿no? Sí. ¿Y hoy hay que tejer? Para que aprendan a tejer, ser mujeres responsables, hacían eso, ¿no? Hacían las pruebas. Cuando sea madre de familia y aprendan a ser responsables como mamá. Pero hoy en día ya no se practica esto porque la niña o la niña especialmente ya está en el colegio, hacer falta ya no es posible, ¿no? Ya no es posible. Ya se cambió bastante, pero ahora, por ejemplo, ahora que no se practica esas cosas, ahora las niñas no saben ni tejer, no saben ni hacer nada. Pero ya son madres de familia y no saben ni cocinar. Antes se les enseñaba así, ¿no? ¿Cómo se dice? La enseñanza tradicional. Pero ahora, pues, no hay esas cosas. Las niñas, por ejemplo, mi hija tiene 11 años, no saben ni hacer un plátano, no saben ni hacer hervir agua. Todas esas cosas han perdido estando en la escuela, ¿no? A pesar que se les da buena educación, dicen, ¿no? Aprendan. ¿De qué sirve saben leer y escribir para que sean más educados? Y peor está al revés, ¿no? Y eso es por eso a veces nosotros, los centros educativos decimos, ¿no? Deben enseñarles cómo hay que cocinar, qué hay que hacer en la vida, ¿no? Entonces, para eso era como una escuela, las viejitas enseñaban cómo van a tejer. Para eso, a las mujeres que tenían primera menstruación, los encerraban para que estén cuidados de las ancianas. Los enseñaban a tejer. Los enseñaban que cosa es padre. Que cosa es ser madre, ¿no? Una cosa. Entonces, volviendo a atrás, Huacarias se funda por una sugerencia de los franciscanos? Sí, por una sugerencia ya, obligado. Primero, en los primeros pobladores que han llegado eran los huaches acá, ¿no? Y conjuntamente con los maches. Porque la primera conquista fue por el río Tono, Guadalupe. Y después, vino en el año 40, más o menos, en el año 40, acá han llegado ellos. La primera vez. Entonces, en 1966, formó como una comunidad, como un sector de nativos. Acá. Acá. Solamente con 100 hectáreas. De ahí sí, todo esto es el, lo que veo, como alrededor, ¿no? En el año 40. Sí. Entonces, primera, en 1966, fue como sector huacaria. Sector huacaria. Pero la comunidad verdadera no es huacaria, sino huaca. Huaca quiere decir, en huachipari, cantidad. Ah, cantidad. Sí, cantidad. Y hay que explorar. Claro. Entonces, ¿el 45 estaba ya mamá acá? No, todavía nosotros no. Solamente otros grupos. La familia de los pachecos. Nosotros acá hemos venido ya más o menos 70. Acá ya nos han traído ya. Porque los primeros, porque mi papá se escapó por la enfermera de la viloera que atacó. Ah, esa es la viloera. ¿Cuándo atacó? No sé en qué año fue atacado ese. El 65. Más o menos 55. Entonces, a veces se escapó mi papá hacia este lado para que no se contagie. Entonces, como le digo, en el año 1974 con los cínamos, después de la creación del Parque Nacional del Mar, fue ya acá, digamos, fue ya creada la comunidad, la primera comunidad nativa Santa Rosa huacaria, ¿no? Que actual, ya había sido creada en el año 1968 en la comunidad nativa de Queros, ¿no? Con los misioneros también que se llamaban los, con ese gringo Pitman, que eran, sí. No sé si ellos han ido, han visto cómo han sido las cosas, ¿no? Muy diferente que acá, ¿no? Pero eran evangélicos. Sí, evangélicos. En Queros. En Queros. Pero acá llegaron los misioneros franciscanos, ¿no? Entonces, fueron a bautizar a nosotros, nos ponieron nuestros nombres, ¿no? Y el que se llama tal, tal cosa. Y por eso, prácticamente, yo he nacido en 1962, ¿no? Entonces, yo ya era niño, cuando ellos vinieron, les conocimos, nos han puesto cruz. Entonces, eso es lo que yo veo cuando la primera vez una religión entra o cualquier persona hablando de la civilización. Primero lo que es, bueno, yo también yo creo, ¿no? De que nos han puesto un nombre, bueno, ¿no? Pero a nosotros nos ha asustado, ¿no? De que nos pusieron Biblias y nos han dicho, ¿no? Por ejemplo, mi papá era psicomagista, curaba psicomágicamente, le dijeron que estabas contra Dios, ¿no? Que tú no puedes hacer, tú tranquilamente podemos ir a la posta, que puedes pasar pastillas, que las inyecciones, ¿no? Todo eso le han atalantado a mi padre también. Y mi papá no hacía caso, le amenazaban. Todas estas cosas, a veces, no es, pues, como decir, ser curandero no es la ofensa a la naturaleza, ni ofensa a nuestro Dios. Más mejor, estamos haciendo bien a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué parte la habrán tomado la religión en esa forma, no nos explicamos nosotros? Pero de todas maneras, nosotros pensamos de que si han actuado mal, ahora tienen que reconocer el rol que se han cometido la gente, ¿ya? Por eso nosotros no queremos a los hermanos nuevos que están, Mastrón, Mameria, Jabamantiari, que están los hermanos de Cocapacoris. No quiere que entremos, si podemos entrar, pero viendo la realidad, respetando su cultura, no atropellando como han hecho la gente, la gente civilizada, ¿no? Pero, como yo digo, pero dando, como la vez pasada decíamos, ¿no? Dando algo, ejemplo, lo que tienen que hacer. No nos tomen a los nativos pobres, a los nativos incapaces de trabajar, ¿no? Por ejemplo, como una adécdota acá, lo que ha sucedido. Ah, los nativos siempre son ociosos. Ya, vamos a traer alimentos de extranjero. Ahí está el padre Pacheco, Julio Muña, tantos padres que han venido, los misioneros, nos han traído cantidad de comidas. Entonces, nosotros recibíamos de los padres, no trabajamos. Yo me acuerdo de este porte, Valdes, nos traían mantecas, ollas. Ya no era necesidad ni era pescar. Nos traían charquis. A la fuerza hemos aprendido a comer llama, ¿no? Pero nos hemos vuelto ociosos. Reconozco eso. Desde ahí nos han enseñado a ser ociosos. Entonces, todo teníamos a la mano. Entonces, no era necesario ir al monte a traer mi palmito, mis larvas de gusanos. Ya no era necesidad, ¿no? Entonces, creamos una escuela para que nos enseñe a nosotros. Pero nos hemos vuelto. Ya no podíamos ir ni a pescar al río porque ya teníamos todo a la mano. Entonces, eso no quisiera. Yo, además, no quiero que a mis hermanos les hagan daño a los de mameria. Por ejemplo, los hermanos que están acá. Yo les digo acá. Todos trabajamos para comer todos. Yo no les doy toda la facilidad. Yo se los compro cualquier cosa, pero les digo. Esto cuesta y trabajemos. Esta herramienta así cuesta, ¿no? Entonces, a eso, viendo que nosotros hemos recibido ese golpe con la gente de la iglesia, pues yo un poco reniego, ¿no? Una vez que ya no nos traían, ya nosotros hemos ido ya a reclamar al Cusco. Ya nos han creado un mundo de necesidad. Entonces, cuando yo he viajado al Cusco, al obispo, le dije, señor, yo quisiera que me den comida, ¿no? Y cómo nos responden. Ustedes son inválidos, ciegos. Váyanse a trabajar. Después de que nos han dado esas buenas cosas, así nos han dicho. Entonces, todo yo lo que me doy cuenta que por eso yo no quisiera ni ropas lleven a los hermanos nuevos, a los paisanos. Lleven algo que les silba, que les valga, y solos tienen que trabajar. Ya después nos hemos olvidado de tejer nuestro Cusma. Nos hemos olvidado de hacer nuestra fibra de Oje, nuestras ropas de Oje. Entonces, hemos creado necesidad. Queríamos que nos manden los padres ropas, pero ya no podíamos comprar. Como no trabajábamos, ¿de dónde vamos a comprar? Entonces, todas estas cosas nos han hecho un mundo de diario. Alberto, ¿ahora los niños los bautizáis? Sí, de hecho, todos están bautizados. ¿Por qué? Porque si no estás bautizado, la iglesia no te recibe. Pero ya hace tiempo, se han retirado ya. Hace tiempo se han retirado la iglesia. Ahora que tenemos personas de la iglesia, algunos que otros están bautizados ahora. Antes, a tuititos por ley, a mi padre, para que se olvide de usar las plantas, las han bautizado porque estaba contra Dios, ¿no? Entonces, a mi papá no le gustó eso. Entonces, yo volví a regresar para seguir retomando las cosas como eran, ¿no? Pero no han maltratado bien, no nos han faltado. ¿Y os visita el cura de Pinto Pata? ¿Os visita vosotros? Ahora ya es muy tiempo, porque ya no queremos cura ya. Queremos que gente venga realmente, que nos enseñe a trabajar, orientar, cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos mejorar la vida. Ya no queremos cura. Que ven, bienvenidos nosotros, que vengan cura. Cualquier persona, estamos para recibir, pero no en ese, que nos impongan que antes nos han hecho a nosotros. De esas manos mi mamá ha caído. A pesar, a pesar que no nos dejaban hablar nuestro dialecto. El niño que hablaba su dialecto era castigado. Por eso es que la mayor parte, nos hemos olvidado la lengua huachipaeri, por ejemplo. La lengua huachipaeri, aunque sea mal hablado, pero lo estamos manteniendo. En huachipaeri se nos ha olvidado casi todo. ¿Los niños están aprendiendo la lengua huachipaeri? No, 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 todo es en español. ¿Y Julián Gariqueri se habla huachipaeri? Él sí habla, pero, como le digo, ni él mismo habla lo correcto, pues. Ya no es correcto huachipaeri, es como quechua, ¿no? Ya, todos ya lo han traficado, quechua mal hablado. Igualito, cualquier cosa ya te equivocaste, ya lo metes en español. No, pero ya no es como lo puro. Sí. Entonces, como le digo, mucho, mucho nos han atropellado nosotros en conocimiento de plantas medicinales, en el conocimiento de curación psicomágica, ¿no? ¿Por qué? Porque un señor ahí está cantando y le está escupiendo, ¿cómo va a sanar? Pero eso no era, era algo, contacto con la naturaleza, que el curandero trabajaba para sanar a su paciente. No era porque le escupía su pie. Todos nos han dicho eso, a nosotros. Por eso yo tengo esa referencia, porque yo ya había despertado ya por qué estaban en los curas, ¿no? Acá. Cuando yo estuve en la ciudad recién aprendí bastante de lo que, gracias a los demás curanderos que trabajaban en Cusco, en Puno, y venían de otros países, como antes también han sufrido y han recuperado su tradición. Entonces yo di, cuando regresé acá en el 86, después del 84 acabé mi secundaria, pero no tenía mucha plata para ingresar a la universidad. Entonces cuando yo volví acá dije, pero estoy perdiendo tiempo en la ciudad. Tengo que seguir mi trabajo de mi padre. ¿Qué hago yo sin conocimiento acá? Estoy pobre, voy a morir de pobre. Puedo ser un gran delincuente o cualquier cosa estando en la ciudad. Mejor tengo que regresar acá. Porque al ver, solamente acá vivía mi primo hermano César y el final Pablo. Y los profesores. Cuando yo regresé, inclusive me había olvidado de hablar mi dialecto. Yo solamente sabía, mamá, papá, buenos días, ¿cómo estás? Eso no, el resto, no sabía nada. He aprendido gracias a mi primo hermano y a los demás. Otra vez te recupera, pero bastante recupera. Y uso de plantas medicinales también, gracias. Que descanse en paz mi abuelita. Y tú estás transmitiendo ese conocimiento de las plantas. Estoy, hace dos años atrás, estuve trabajando con los niños. Tienen los niños al frente y vuelto medicinal. La forma de preparar, el uso. De los cuales, algunos que otros han asimilado. Más que mi hija, que está asimilándose, ya empezó a tomar la yahuasca, por ejemplo. ¿A qué año? Un centímetro. Sí, le está interesando. Ella, inclusive, ya unas veces ya va junto con los visitantes. Mi papá dice esto, esto es una desconocción. El objetivo de la planta yahuasca es tener una visión de que la persona le nace. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias.